¿Qué dicen compas? Pues, este, ahora aquí vamos a ver si podemos poner un instruccional de esta canción que se llama el vestido mojado, perdón, los dos vestidos, o sea, acordeón de sol, tono de sol, ya se la había pedido por ahí al Big Show pero nunca me la pudo complacer, bueno, aquí me quebré la cabeza y me parece que ya la sacamos. Miren, vamos a empezar con este video que estoy robando del YouTube, a ver si es posible que se suba. Vamos a empezar aquí. Ok, bueno, la primera pisada es esta. Ahí va, otra vez, en forma normal se escucharía así, perdón, más o menos. Entonces estas pisadas son estas, lo regular aquí de la escala de sol. Hasta ahí vamos. Una vez más. Hasta ahí vamos, ¿eh? Entonces vamos a darle otra vez acá para ver si va bien, una vez más. Ok, a ver. Esa otra parte sería esta. Hasta aquí vamos. Y luego seguimos aquí. Perdón. Todo para afuera. Así vamos. Así vamos. Bueno, una vez más toda. Y luego Déjenme pelear aquí con el YouTube Ok Ok Entonces hasta ahí va a ir esta otra parte Para adentro Esa es Se repite esa dos veces La introducción A ver ahí les va Y esta es la partecita que vimos ahorita Nada más lleva una pisada para adentro Es esta Se regresan Acá van donde Donde comenzamos Si se pueden dar cuenta Es toda la escala de sol Puras pisadas de sol Y luego se va a repetir la canción Como la vamos a escuchar ahorita Y ahorita les enseño la otra partecita Vamos desde el principio Ahí es el primer adornito Que va así Que va así Es esta misma parte Aquí igual sol Lo hacemos esto Lo hacemos esto Lo hacemos esto Que linda Que linda vas a verte Ok Ahí va Mira Espero que se esté viendo bien en el video Porque ya me ha tocado varias veces Estoy grabando Y ni estoy grabando Saludita con doctor hora Puras calorías Ahí va todo desde el principio Porque esta es la parte base Música 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 y ahí empieza a cantar bueno, vámonos al video porque se está haciendo largo esto que linda vas a verte con tu vestido negro es el mismo perdón el mismo que les acabo de decir ahorita pero ya no le van a hacer así eso ya no lo lleva haciendo más al principio ok, vámonos ese es otro como si ven aquí ese es el único adorno diferente que lleva vámonos, vámonos ahí le regresan al video porque te falta mucho blanco ya marcó el principio hoy desgraciadamente es tu vestido negro quien maricará el final ok ok él le hace así en esta pizarra deja pues una vez más esos círculos mi Big Show como me han servido ahí le va deja pues que mis ojos te dejes crecieron te miren sonreír ya mi Dios lo ha dispuesto tú te quedas solita yo me tengo que ir no vuelvas a la introducción ahí viene lo diferente escúchenla cuida mucho cuida mucho cuida mucho a nuestros hijos ellos ellos serán tu destino ok vámonos por partes ya después de que hace otra vez la introducción él vuelve a hacer esto que acaba aquí la introducción la misma parte de la introducción y luego lo acompaña cantando fíjense bien aquí está facilito estos y estos y luego y aquí mismo da facilito perdón y Y seguimos con el video Agárralos de la mano Y enséñales el camino Pero si algún día sintieras Que es mucho el peso para ti Busca las sombras de sombra Y trata de ser feliz Solo excita que te quiera Deja pues que mis ojos Antes de que se estirren Se miren sonreír Ya mi Dios lo ha dispuesto Tú te quedas solita Yo me tengo que ir Ahí está, ahí está la terminación Vamos a ver la terminación Bueno, espero que les ayude Y les guste Un poquito largo el video Pero ahí dispensen Se trataba de eso Es con adornos Todo explicadita un poquito Comenten y Y este Ojalá que les guste Y dispensen los errores Bueno, saludos para todos Ahora con el doctor Estamos con el doctor Señores Salud A la va A la va Gracias por ver el video